Te han invitado al torneo 2 arriba. ¿Quieres iniciar el torneo? No mames, me invitaron a un torneo. ¿Quieres iniciar el torneo ahora? Ay, no lo sé. ¿Qué pasa? ¿Vamos al torneo? Pero es que no estamos tan fuertes. Yes. Vamos al torneo. Me acaban de invitar un puto torneo. El Star va a ganar la coca de 2 litros. Lo voy a intentar ganar el torneo. Güey, Star, pero apúntele. Hagan un meme de donde el chinito come una sandia bien rápido. Güey, güey, güey. Lenny, Lenny. Coño, coño, coño. Corre al Star, corre al Star. Dale sin miedo al éxito. Trapea, Star, trapeñona. Ahí está. ¡Ay! Puta madre iba a decir el gol más cagado de la vida. Quítate, güey. Quítate. Al Star, al Star. Métele ganas. ¡Timmy! ¡Métele ganas, Timmy! ¡Ay! Me trapearon al Star. Güey, güey. Me va a meter gol el... 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 Star. Quítate, cabrón. Quítate. ¡Eduardo, Eduardo! Buena ya... ¡No, mami! ¡Sí, Eduardo! Lenny, no vais a meter autogol, cabrón. ¡Córrele, córrele, Tim! ¡Córrele, Tim! ¡Métele ganas, Tim! ¡Ahí está el gol! ¡Toma, papi! ¡Vámonos! ¡Al último segundo! ¡Al último segundo! Ahorita nos aventamos un Lluis. Ahorita nos aventamos... ¡El impostor verde Gamer! ¡No, pero con el que está todo! ¡Tiene 30 minutos! Ya se acabó esta mierda, ya se acabó esta mierda. ¡Coño, Star! ¡Métele ganas! ¡Ah, medio tiempo! ¡Dale, Star! ¡Vámonos! ¡Una! ¡Uno! ¡Tócale! ¡Wey! ¡Apúntele bien, Star! ¡Tiro de dragón! ¡Tiro de dragón, todo! ¡Wey! ¡Ale, Lenny! ¡Ahí está el Star allá! ¡Para arriba! ¡Buena ya, Star! ¡No te dejes estar! ¡No te dejes estar! ¡No! ¡Les van a meter igual! ¡No! ¡Dice! ¡No! ¡Star! ¡Trapea a niña, trapea a niña! ¡Oh, me la quitaré! ¡Lenny, Lenny! ¡Star! 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 ¡Sácale de ahí, Uy! ¡Vámonos! ¡Fuera! 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 ¡Ahora! ¡Dice! ¡Aaah! ¡El street es literal putizas con un balón sonrisa! ¡Aaah! ¡La neta que sí! ¡Puro pinche falta! ¡No! ¡Wey! ¡No, güey! ¡No se empatan! ¡No se empatan! ¡No se empatan! ¡Lenny, Lenny! ¡Métele ganas, Lenny! ¡Eduardo, Eduardo! ¡Iba a marrullar con el tiempo! ¡Iba a marrullar con el tiempo! ¡Ay, no mames! ¡Deckenbauer! ¡El Kaiser! Bueno, señores, lo intenté, ¿no? Lo intenté. ¿Ya, gané el torneo? ¡O va a otra ronda! ¡No, pues ya nos의ven ch Morant 140 hepúrgoura! ¡Marrull מא�! ¡No! ¡Inverto o por favor! ¡ farklı! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a mereka! Gracias por ver el video.